Bienvenidos Stormers de nuevo a nuestro canal y esta vez es para traeros una fantástica review de un fusil de francotirador es el Cheytaque M200 Intervención es un cacho de rifle muy bonito muy grande muy pesado también muy caro y precisamente por eso para que muchos lo conozcan vamos a traeros esta review pero antes queríamos hablar un poco sobre la historia sobre el fusil el rifle en concreto el real así que vamos a contaros un poco la historia de este rifle cómo se inventó cómo se fabricó y bueno para que se utiliza de sus principales características vamos allá para que un francotirador acierte el objetivo necesita mucha precisión para hacerlo desde cierta distancia necesita tener alcance para derribar un objetivo necesita potencia y no con francotirador tienes que elegir el arma que mejor se adapte a tu misión en particular si se quiere pura precisión siempre se sacrifica el alcance si queremos el alcance sacrificaremos la potencia si queremos pura potencia sacrificaremos la precisión y el alcance pero qué pasaría si tuviéramos un arma con las tres competencias juntas en arco ohio un fabricante de armas dice tener una solución es el Cheytaque M200 un fusil de francotirador de cerrojo estadounidense con un peso de 14 kilos y una longitud de 1.346 milímetros el sistema de intervención Cheytaque está compuesto de tres partes independientes primero la bala de 408 diseñada especialmente segundo el fusil ligero de francotirador M200 de cerrojo y tercero el ordenador de balística avanzada que es trell 4000 que ayuda al fusil en las variables físicas y ambientales que se deben tener en cuenta el Cheytaque es más rápido y más resistente y dan el blanco con más precisión que cualquier otra hasta dos kilómetros y medio por lo primero que se empezó a construir fue por la bala con calibre desde 338 hasta 50 milímetros se hizo para que ofreciera menor resistencia al aire es una bala supersónica hasta los dos kilómetros tiene menos retroceso más energía cinética y pesa tres veces menos que una de bala de 50 milímetros el ligero retroceso del 408 Cheytaque se atribuye al freno de boca MC Artur PGE RS1 diseñado para quitar los gases de proyectiles antes de que saliera del freno de boca está hecho para que cuando esté lleno de agua se drene en seis segundos lo que permite utilizarlo al salir del agua hay dos tipos diferentes de óptica la principal es la telescópica nxs night force 5.5 22 x 56 milímetros la otra es la us optics sn 9 el sistema de visión nocturna es el an pvs 14 generación 3 pinacle gracias al monolog se pueden acoplar la pvs 14 y el nx night force un láser infrarrojo ampeg 2 se utiliza para el apoyo de la visión nocturna en condiciones de poca iluminación como podemos apreciar es un gran arma de francotirador de cerrojo pero como es la cheytaque en isof bueno aquí tenemos es el rifle francotirador cheytaque en 200 intervención y como podéis ver acabo de extender el bipode súper sólido se extiende mediante un botón que se pulsa y luego tenemos una extensión de pie de varias posiciones para que podamos configurar la varias alturas chicos hay dos tipos de cerrojo unos de gas y otros de muelle intercambiables para según la ocasión se sacan por un tornillo que hay aquí justo al lado al lado opuesto donde se martilla y como podéis ver el recorrido es súper corto recogemos el muelle en muy poco espacio para que sea súper cómodo a la hora de poder volver a disparar la culata es una de las más complejas que he visto tiene un montón de configuración y lo que significa un montón de funcionalidad aquí tenemos un botón para poder extenderla en varias posiciones y luego tenemos aquí un muelle que saca como un tipo de pomo también configurable a varias alturas para que podamos apoyarla y en ningún momento se mueva la réplica de su sitio poderlo disparar y una vez tenemos el punto cogido también tiene esto para apoyar la cara completamente en mi caso ahora mismo teniendo la cara completamente apoyada veo perfectamente por la mira lo que significa un muy fácil encargue en cuando apoyas tener ya la mira no tener que estar empezando a buscar cuál es el punto cuál es el lugar desde donde se ve mejor el cargador una parte fundamental del rifle al comprarlo vienen dos como él uno es de muelle y otros de gas el de muelle son 100 bolas su capacidad y el de gas 23 como particularidad el de gas no se carga por abajo sino que se carga por arriba estamos acostumbrados a las pistolas pero en este caso se carga por arriba para sacarlo tiene aquí un gatillo como muchas como muchas a cas que lo tenemos especial el de muelle y para meterlo de la misma manera hablar también del 6 que lo tenemos justo aquí al lado que ahora mismo estaría en disparo en fire y luego tiene dos posiciones una hacia aquí y otra hacia el otro lado tumbado digamos la maneta tumbada para ambos lados estaría en 6 y únicamente en el medio dispararía por último está fabricado en fibra de nylon y aleación de aluminio como el fusil real pesa alrededor de unos 9 kilos es muy pesado no es un rifle con el que puedas ir corriendo como lo harías con un remington tienes que aposentarte con un ghillie en este caso como yo y esperar a los disparos certeros y su medida es alrededor de un metro 24 centímetros hasta un metro 40 centímetros con la culata extendida o plegada depende la medida que suele traer es la que llevo ahora mismo de 3 a 5 de 3,5 a 10 aumentos y el diámetro de la lente de salida es de 50 para tener un buen ángulo y que no se cierre el campo de visión también con la compra de esta réplica incluye una licencia de la marca cheita y por último decir en gas la potencia es de 470 fps y con el muelle es de 300 pero ya sabéis que esto es muy ambiguo que el límite de los francotiradores en la exof es 550 así que tanto cambiar el muelle como cambiar el gas es posible para llegar a esos 550 para ajustar el hop up sólo hay que darle la vuelta y aquí delante del cargador con una llave allen podemos ajustarlo mediante ese tornillito que se ve ahí sinceramente en mi opinión es un rifle espectacular a simple vista ya lo veis intimida por sí solo no hacerlo ni disparar lo que sí es que bueno tenéis que saber muy bien a lo que a lo que os metéis es muy pesado son 9 kilos pesa más que una mini mi incluso yo con la mini mi no sé ni correr con esto menos así que vuestra idea al tener uno de estos tiene que ser muy clara y es que vais a estar bastante bastante quieto y como mucho corriendo de cobertura a cobertura o buscando posiciones si vais con un gilip para para no ser vistos y poder estar un buen rato disparando porque ya os digo que por todo lo demás es espectacular pero en cuanto al peso para mí es lo único que me echa hacia atrás aún así es uno de los mejores rifles de francotirador tanto en el real como el de airsoft de ahí su precio que también es bastante elevado pero pero sencillamente yo lo veo espectacular es súper bonito no sé qué opinas tú si el real es impresionante en distancia sí que es verdad que pesa bastante más pesa 14 kilos y este pesa bastante menos de eso pero es impresionante el real y el de airsoft es igual de impresionante en acabados y bueno si queréis un buen sniper para porque os gusta el rol de sniper que sepáis eso que dice como dice x que vais a estar quietos pesa mucho como para estar lanzando por el campo pero bueno tenéis un gran un gran rifle de francotirador donde bueno para hacer bajas con él pues mola bastante el rango efectivo está alrededor de los 80 a 100 metros no esperéis tampoco llegar mucho lejos mucho más lejos y y nada más espero que os haya gustado la review suscribiros seguiremos haciendo más videos próximamente analizaremos otros otros snipers muy importantes como puede ser el ap o el barret que son otras bestias pardas y también tenemos en mente hacer un vídeo explicativo del rol en sí sniper para que bueno ya sea con esto o sea con cosas mucho más ligeras más pequeñas toda la gente que le gusta ser sniper tenga los típicos consejos o los típicos tópicos y cosas que saber hacer cuando se juega de sniper así que bueno sin más dilación si te parece bien nos despedimos y como si fuera un tanque hasta la próxima